En moción sobre incorporación de un representante del Comité Regional de Personas con Discapacidad al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, que formulará la señora Tomás Olivares, en nombre del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Como no podía ser de otra manera, mis primeras palabras son para saludar y dar la bienvenida a los representantes del Comité Regional de Personas con Discapacidad, CERMI Región de Murcia, a su presidenta, doña Pilar Morales, a su vicepresidente, don Juan Valero, a su secretaria general, doña Teresa Lajarín, a su tesorero, don Pedro Martínez. También quiero saludar a doña Rosa García, presidenta de Astrapace, don Diego González, presidente de Fundau, don Juan Carlos Morejón de Girón, delegado de ONCE, don Juan Carrasco, representante de FEAPS, doña Dolores Morales, representante de FEAFES, doña Rosa Sánchez, representante de FASEN, y don Germán Moya, director de ONCE Cartagena. Por supuesto, saludar a los representantes de las diferentes organizaciones, miembros del CERMI que nos acompañan y dan una vida muy especial al salón de invitados a Neso a este hemiciclo. Muchas gracias por acompañarnos en un día tan importante para nosotros. El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia es un órgano colegiado de carácter consultivo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia socioeconómica y laboral. Se constituyó en 1993 como cauce de la participación de los agentes económicos y sociales en el proceso de planificación y realización de la política regional y de la toma de decisiones del Gobierno regional en materias socioeconómicas y laborales, constituyendo un marco estable y permanente de comunicación y diálogo de los propios interlocutores sociales entre sí y con la Administración pública regional. Asimismo, institucionaliza una vía para hacer llegar al Gobierno regional los criterios y opiniones de las organizaciones presentes en el Consejo Económico y Social sobre las materias socioeconómicas y laborales. Entre sus funciones está emitir dictamen con carácter preceptivo y no vinculante sobre ante proyectos de leyes y proyectos de decretos y planes generales del Gobierno regional en materia económica, social y laboral. Con carácter facultativo, el Gobierno regional o sus miembros también pueden solicitar otros dictámenes e informes sobre temas de competencia del Consejo Económico y Social. Además, este Consejo tiene la facultad de elaborar por propia iniciativa estudios, informes, actividades, actividades, sobre cuestiones sociales, económicas y laborales de interés para la región y de formular cuantas propuestas estime convenientes al Gobierno regional sobre dichas cuestiones. La composición del Consejo Económico y Social es de 21 miembros, con la siguiente distribución en tres grupos de representación. Grupo primero. Grupo primero. Siete componentes en representación de las organizaciones sindicales. En la actualidad, cuatro por UGT y tres por comisiones obreras. Grupo segundo. Siete miembros en representación de las organizaciones empresariales. Grupo tercero. Siete representantes designados. Uno por el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Región de Murcia. Uno por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia. Uno por las organizaciones profesionales del sector agrario de la Región de Murcia con carácter general. Uno por las asociaciones de cooperativas y de sociedades anónimas laborales de la Región de Murcia. Uno por la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Y dos expertos en materia socioeconómica y laboral designados por el Consejo de Gobierno. Uno de los cuales deberá ser profesor de la universidad. Su mandato, igual para todos, es por periodos de cuatro años renovables. Cuando se creó el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, hace 21 años, el movimiento asociativo de la discapacidad ya existía y estaba arraigado con fuerza en la región, aunque no se haya creado todavía el CERMI que aglutinaría a toda la discapacidad. No obstante, no se tuvo en cuenta a la discapacidad para que formara parte de este órgano. Pero es que no solamente fue en la región de Murcia, sino en todas las comunidades autónomas y también a nivel estatal. No existe en ninguno de estos consejos un representante de la discapacidad. Aunque los integrantes del Consejo Económico y Social sean personas sensibilizadas con la discapacidad, es muy difícil –y digo, muy difícil– que tengan en cuenta la visión y las necesidades de este colectivo cuando abordan la elaboración de dictámenes sobre anteproyectos de leyes y proyectos de decretos y planes generales. Nadie, como los propios afectados y sus familias, puede aportar esa visión y esas necesidades. Nadie, como el CERMI, para tener una perspectiva global de las necesidades del colectivo que representa. La incorporación del CERMI al Consejo Económico y Social es una reivindicación histórica que nació en el seno de FEA Región de Murcia, la Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. Esta demanda se incluyó en el Plan Estratégico de FEA Región de Murcia 2009-2012. Pero la Junta Directiva de la Federación entendió que quien debía estar en el Consejo Económico y Social era un representante de toda la discapacidad. Por eso, trasladó esta petición al CERMI, que la hizo suya y la ha defendido y reivindicado desde el año 2010. Es cierto que ha transcurrido más tiempo del que nos hubiera gustado a todos, pero era necesario esperar el momento oportuno y no generar tensiones innecesarias, ya que el Consejo Económico y Social no ha sufrido modificación alguna desde su creación hace ahora 21 años. Pero lo importante es que hoy aprobaremos que, en breve, esta comunidad autónoma va a ser la primera en incorporar un representante del CERMI en el Consejo Económico y Social de la Región, una iniciativa que esperamos sea seguida por el resto de consejos autonómicos y también por el estatal. Una vez más, esta región se pone a la cabeza de las regiones que confieren a la discapacidad la importancia que merece este colectivo. Un colectivo, según palabras de la presidenta del CERMI, que supera las 170.000 personas y que, consideramos, debe tener voz en un órgano estratégico como es el Consejo Económico y Social. El CERMI se ha revelado como un agente de cambio social dinamizador, capaz de interactuar con las Administraciones y de influir en la opinión pública y en el que él mismo, como detector privilegiado de las necesidades de las personas con discapacidad, también ha tenido y tiene que estar en permanente evolución. Ser agente de cambio social supone llevar adelante iniciativas estratégicas, alianzas y acuerdos que promueven la igualdad de oportunidades y provoquen cambios en el entorno, los valores y la percepción social. En definitiva, el CERMI es clave para cambiar el presente y para lograr un futuro mejor en una sociedad más justa y solidaria. Por ello, mi grupo parlamentario está en contacto del diálogo con sus representantes y el Gobierno del Partido Popular se distingue y se ha distinguido por desarrollar sus políticas de discapacidad en diálogo y coparticipación con el sector asociativo de la discapacidad, representado por el CERMI, valorando siempre todas sus propuestas, porque es la entidad que mejor conoce las necesidades de las personas con discapacidad en esta región. La discapacidad se ha situado en un lugar prioritario en la agenda política y no se concibe el diseño y el desarrollo de iniciativas y políticas dirigidas a la ciudadanía sin tener presente a las personas con discapacidad y sus familias. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular insta al Consejo de Gobierno de la región de Murcia para que lleve a cabo las acciones necesarias para la incorporación de un representante del CERMI en el Consejo Económico y Social de la región de Murcia. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE M États-G nossos. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y saludar en nombre del del Grupo Parlamentario Socialista, a los representantes del CERMI, del Comité Regional de Personas con Discapacidad. No voy a nombrarlos a todos, porque yo tengo solo cinco minutos de exposición, pero mi saludo es general para todos ellos, así como representantes también que nos acompañan esta mañana de cooperativas agrarias por la moción que a continuación vamos a debatir, y en general a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Bien, quiero empezar, no voy a narrar qué es el Consejo Económico Social, porque la señora Tomás ya ha dicho y ha relatado perfectamente cómo está recogido en la ley de creación de este importantísimo organismo en la región de Murcia, un organismo que para el Grupo Parlamentario Socialista es un auténtico referente a la hora de abordar nuestro trabajo parlamentario. Es extraordinaria la ayuda al trabajo parlamentario que supone el trabajo del Consejo Económico y Social. Extraordinario trabajo de servicio público y el prestigio de este Consejo Económico y Social de la región de Murcia, que queda demostrado a través de sus dictámenes, informes y memorias, que desde su funcionamiento, basado en el rigor y el consenso, lo convierte en un imprescindible referente a la hora de analizar y orientar las políticas sociales y económicas en nuestra comunidad autónoma. Partiendo de la importancia del Consejo Económico y Social y sumando a ella la importancia que tiene el CERMI en nuestra comunidad autónoma, no solo por lo que representa, que es mucho, 170.000 personas. Efectivamente, nos decía el otro día la presidenta en su comparecencia en la Comisión Especial de Discapacidad, con todo su entorno familiar. Hablaba ella que casi la mitad de la población es entre los afectados directamente y entorno familiar. Estamos hablando que la discapacidad en la región de Murcia tocaría a la mitad de la población prácticamente de nuestra comunidad autónoma. Pero, además de su representatividad, yo también valoro –y así lo hice en la Comisión Especial de Discapacidad– la importancia que tiene la generación de empleo que estas federaciones de personas con discapacidad suponen para nuestra comunidad autónoma. Voy a darle solo el dato de una federación, FEAS. Digo que voy a darle solo el dato, porque este dato fue el que específicamente se dijo en la Comisión Especial de Empleo. Solo FEAS hablaba de 500 profesionales trabajando en estas federaciones. Si a eso sumamos FANDI, FEAS, FES, ONCE, etcétera, estamos hablando de una generación de empleo extraordinaria. Luego, a ese importante trabajo social sumo la generación de empleo que en estos momentos es tan importante y que demuestra cómo el trabajo social no solamente es un gasto, sino que es una inversión extraordinaria en el avance social y en el avance de empleo y de generación también de la economía y dinamizador de la economía. Nosotros, desde el Partido Socialista, consideramos imprescindible que el mundo de la discapacidad esté representado en este organismo. Compartimos con la señora Tomás que es una importante asignatura pendiente que existía en la composición del CES. Por ello, apoyamos la petición al Gobierno regional de que lleve a cabo las acciones necesarias para la incorporación de un representante del CERMI en el CES, tanto por lo que acabo de decir, por el amplio sector que representa, como por su capacidad de generar empleo. Si partimos de que una parte importante del tercer sector, como es el CERMI, debe tener una representación en el CES, entenderán sus señorías perfectamente que hoy planteemos que, además de esa representación de una parte importante del tercer sector, pueda existir también un representante de todo el tercer sector. El tercer sector está desempeñando tanto en el mundo de la discapacidad como en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el voluntariado o la cooperación al desarrollo, y nos obliga a considerar necesaria la presencia de un representante de este sector en el Consejo Económico y Social. En esta comunidad autónoma está a punto de nacer la plataforma, la llamada plataforma del tercer sector. Tan a punto, tan a punto, que como muy bien reconocía la presidenta del CERMI, los estatutos están ya terminados. Y nos consta que entre los objetivos que se marcaba esta plataforma era solicitar una representación en el Consejo Económico y Social. Van a conformar la CERMI, la Red de Lucha contra la Pobreza, el voluntariado y organizaciones singulares como Cáritas, Cruz Roja y 11. Nos parece que contar también, además de con la presencia del CERMI, con un representante del tercer sector sería cerrar el círculo de representatividad que en un organismo tan importante para orientar las políticas económicas y sociales en nuestra comunidad autónoma se podría producir si se acepta nuestra enmienda de adición. Porque nosotros lo que hacemos es sumar a la propuesta del CERMI, con la que estamos total y absolutamente de acuerdo, sumar una representación del tercer sector. ¿Por qué planteamos esto en estos momentos? La señora Tomás reconocía que desde el año de creación, 21 años de creación del Consejo Económico y Social, no se había hecho ninguna nueva incorporación. Es decir, se va a modificar la ley de creación del Consejo Económico y Social para posibilitar la entrada del CERMI y es una oportunidad para garantizar que también haya una representación del tercer sector. Porque las leyes no se modifican todos los días y, por lo tanto, si al cabo de 21 años se va a producir una modificación, pues no sabemos cuándo se podría producir otra modificación para garantizar la representación de estas importantes organizaciones. De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista, mostrando nuestro total apoyo a la incorporación del CERMI, sumemos a esa petición aprovechar la oportunidad de esa modificación de ley de creación del Consejo Económico y Social en cuanto a quienes participan, para incluir también un representante del tercer sector. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADO DE EXTREMADO DE EXTREMADO DE EXTREMADO Económico, pues toda una serie de demandas que planteaba el CERMI para la región de Murcia, así como una evaluación de las políticas del Gobierno del Partido Popular, en las que se pudo constatar las políticas de recortes que el Partido Popular viene llevando a cabo y el perjuicio que esas políticas, de forma clara y evidente y notoria, pues se están llevando a cabo y están perjudicando seriamente a las personas con discapacidad en la región de Murcia, fundamentalmente porque se ha privilegiado en las políticas económicas a otros ámbitos. Se privilegia, en definitiva, el pago de la deuda o el pago de otras infraestructuras totalmente innecesarias. Esta iniciativa que se plantea es interesante. Más interesante sería que el Gobierno de la región de Murcia, con respecto a las necesidades que la discapacidad tiene en la región de Murcia, pues cambiase sus políticas y revirtiese los recortes que ha llevado a cabo y, en consecuencia, financiase de forma suficiente y adecuada a todas las personas y a todos los sectores de la discapacidad en la región de Murcia. Bien, esta es una iniciativa que, bienvenida sea, nos parece positiva. Es una demanda que tradicionalmente ha venido formulando el CERMI, de haberse planteado a los tres grupos, pues hubiese sido una moción conjunta a los tres grupos como demanda de una parte de la sociedad, en este caso del CERMI, y nosotros nos hubiésemos hecho eco sin ningún tipo de problemas. La vamos a apoyar. La vamos a apoyar a unas sabiendas de que, con esta medida, pues, bueno, es una medida que no tiene ningún coste económico prácticamente para el Gobierno de la región de Murcia, pero, bueno, por lo menos sitúa en un ámbito importante el foco de atención en los análisis y en los estudios y en los informes y dictámenes que el Consejo Económico y Social vaya a desarrollar. Un Consejo Económico y Social que, hasta hace no mucho, estaba tambaleándose y se estaba especulando, incluso, con la posible desaparición del mismo. El hecho de que, pues, se haga una iniciativa de esta naturaleza, pues, por lo menos nos tranquiliza en el sentido de que el CES no va a ser uno de los organismos que se va a tocar. En cualquier caso, sí que es necesaria, para evitar que se desvirtúe el papel que ha tenido el Consejo Económico y Social, que se refuerce, que se refuerce el mismo, que se refuerce el protagonismo y el papel que ha de desempeñar. Y también, totalmente de acuerdo con que se cierre el círculo y que el tercer sector esté representado para que la perspectiva relacionada con la pobreza, la exclusión social, que no suele normalmente, en fin, aunque lo pueda plantear el sector empresarial y lo pueda plantear el sector sindical, como es un sector de la sociedad de exclusión, pues, es un sector que necesita, a nuestro juicio, tener una visibilidad mayor y, por tanto, también nos parece oportuna esa iniciativa con el fin de cerrar ese círculo. En cualquier caso, vamos a apoyar la iniciativa con el fin de que se vea cumplida esa expectativa que el propio CERMI, pues, ha planteado y nosotros, pues, vamos a seguir en la misma línea de apoyar, pues, todas las propuestas que se han venido realizando y, desde luego, pues, que no se sigan llevando a cabo más recortes y, en todo caso, que se apoye económicamente y de forma suficiente a un sector que se ha visto muy perjudicado en la región de Murcia y en todo el Estado español por la política de recortes sociales. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Pujante. Señora Tomás, tiene la palabra. SEÑORA PUJANTE. Gracias, señor presidente. Señor Pujante, empieza usted hablando de los recortes, así como si al Gobierno regional le encantara recortar. Pues, le digo que los ajustes no ha sido por gusto. No hemos disfrutado con ello ni el Gobierno ni el grupo parlamentario que lo sustenta, pero estoy absolutamente convencida que los que se han llevado a cabo en la Junta de Andalucía por por ustedes en coalición. Tampoco les ha gustado ni a la presidenta ni al señor Valderas, ¿ves?, el que está allí gobernando. Los recortes que no le gustan a nadie. Cualquier gobernante lo que quiere es todo lo que pueda subvencionar, todo lo que pueda dar, todo lo que pueda facilitar la vida a sus ciudadanos, hacerlo. Entonces, empezar por ahí, pues la verdad es que… Bueno, en fin, aquello de que, como el Pujuelga, pasa por el Valladolid, pues vamos a aprovechar. Bueno, y dice usted que se hubiera presentado la moción conjuntamente. ¿Y qué más da, señor Pujante? ¿Qué más da? ¿Qué más da quien presente la moción? Si lo importante es quién la aprueba. Porque realmente lo que va a quedar aquí para la historia es que los tres grupos parlamentarios han aprobado la moción. Es lo que seguramente sacarán los medios de comunicación y es sobre todo y lo más importante lo que se llevarán las personas que nos acompañan, los representantes de la discapacidad. No importa quién la presente, porque realmente dentro de unos días ya nadie se va a acordar de quién la ha presentado. Lo que sí se van a acordar es de quién la ha aprobado. Y lo hemos aprobado todos juntos, que es lo importante. Esa es la verdadera esencia de la actividad parlamentaria, el consenso, el acuerdo, la unanimidad. Ojalá que estuviéramos en todo tan de acuerdo como vamos a estar en esta moción. Además, es que la hemos presentado nosotros porque era un compromiso de nuestro presidente, Ramón Luis Valcárcer, y, por tanto, había que sacarla, la teníamos que sacar nosotros. Y, bueno, y hacer lo que han hecho ustedes, sumarse, qué es lo que se tiene que hacer en estos casos. Y, señora Rosic, respecto a su enmienda de adición, pues no se la vamos a aceptar sencillamente porque es reiterativa. Usted dice que… Bueno, dice la Asamblea Regional de Murcia, ahí está el Consejo de Gobierno para que lleve a cabo las acciones necesarias para la incorporación en el Consejo Económico y Social de un representante del CERMI en representación del sector de la discapacidad, hasta ahí la nuestra, así como –y ahí empieza la suya–, para garantizar también la incorporación del tercer sector como representante de las organizaciones sociales de la sociedad civil. ¿Usted le parece poca garantía de representación del tercer sector, el CERMI? ¿Le parece poca garantía de representación del tercer sector, el CERMI? El CERMI es miembro, miembro activo, además, es de los que ha impulsado la creación de la plataforma del tercer sector. El CERMI es tercer sector y es el garante de que la sociedad civil va a estar representada, la sociedad civil más vulnerable, la del tercer sector, la que atiende el tercer sector, va a estar representada en el Consejo Económico y Social. ¿Acaso usted cree que el CERMI va a dar su visto, bueno, a una normativa, a un dictamen que pueda perjudicar al tercer sector? Eso es…, además…, pero si es que el CERMI es el tercer sector. Si es que el CERMI es el tercer sector. Si ya lo dijo la presidenta del CERMI el viernes, el tercer sector se está creando. Sí están los estatutos, pero, bueno, se creará. El CERMI está y está ya mucho tiempo. Además, como se está trabajando desde el tercer sector, pues cuando llegue el momento, dentro y en el seno de la plataforma se hablará y se acordará el guión a seguir. Y, como dijo la presidenta del CERMI, el CERMI será la voz del tercer sector en el CES. No puede ser de otra manera. Además, además, el CERMI representa a las personas en riesgo de exclusión social y a las personas vulnerables, a los niños vulnerables y a los niños que están en exclusión y que, además, tienen una discapacidad, doble vulnerabilidad. A los jóvenes que están en exclusión y que, además, tienen una discapacidad, doble vulnerabilidad. A las mujeres que están en exclusión y que, además, tienen una discapacidad. A los mayores que están en exclusión y que, además, tienen una discapacidad. Y las familias que atienden el tercer sector, que atienden las organizaciones de la pobreza, que se llaman, muchas de ellas tienen un miembro con discapacidad en su seno. El CERMI es la entidad que realmente representa a todo el tercer sector y así será la voz del tercer sector en el CES. Por tanto, solo para terminar, me queda dar las gracias. Gracias, queridos amigos de la discapacidad, por vuestra paciencia, sobre todo porque han pasado más años de los que nos hubiera gustado que pasaran, pero sobre todo por vuestra paciencia, por vuestra constancia, por vuestra generosidad, por vuestra implicación, por vuestro compromiso y, sobre todo, gracias por confiar en nosotros. Seguiremos trabajando juntos, codo con codo, con ilusión y, sobre todo, con la esperanza de hacer una sociedad mejor, más justa, más solidaria con las personas con discapacidad. Muchas gracias. Señoras y señores, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? La moción ha sido aprobada por unanimidad. SEÑORA PRESIDENTA. Turno de explicación de voto, señor Pujante. Señora Rosique. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Hemos votado a favor de esta moción porque consideramos, como he dicho en mi exposición, imprescindible que el CERMI forme parte del Consejo Económico y Social. La discapacidad tiene que estar representada en ese importante organismo. Y hemos votado a favor, o mejor dicho, hemos presentado, no hemos votado a favor, la moción de adición porque la representatividad no la da la señora Tomás. Estoy segura de que el CERMI jamás se arrogaría la representación de todo el tercer sector, jamás. Es una parte importante del tercer sector, importantísima. Pero estoy convencida de que sus representantes no se arrogarían jamás la representatividad de todo el tercer sector. Estoy convencida. Consideramos que la presencia del CERMI, ante la ausencia de un representante del tercer sector, velará por los intereses de ese tercer sector. Pero eso no justifica la ausencia de un representante del tercer sector en su totalidad. Confundir una parte por el todo me parece que no es de lógica. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Tomás. SEÑORA TOMÁS. Gracias, señor presidente. Pues, hemos votado que sí, como no podría ser de otra manera, y que la hemos presentado nosotras. Lo que sí quiero es agradecer tanto al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida como al Grupo Parlamentario Socialista que la hayan apoyado, porque eso realmente es lo que cuenta. Que tenga todo el apoyo de la Cámara y que, por fin, la discapacidad, el tercer sector, vaya a estar representado en el Consejo Económico y Social. Gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias, señora Tomás.